Gracias José Antonio, así la situación en uno de los muchos frentes abiertos en Veracruz, este es el caso de los médicos, otro de los casos más sonados, que tampoco es el único, es el de los cuatro jóvenes que habrían violado a la joven Daphne, el año pasado una menor de edad todavía, al menos dos de ellos se habrían ido al extranjero, uno habría regresado ya a México y nos han confirmado ya desde ayer extraoficialmente que hay tres órdenes de aprehensión por este caso, la Fiscalía de Veracruz no ha dado información concreta al respecto, pero las órdenes de aprehensión están giradas ya desde el 3 de abril, según tenemos esta información, la Presidenta de la Asociación Causa en Común, Marilena Moreira, nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás Marilena? Bienvenida, como siempre. Azucena, buenas noches, me da mucho gusto en este programa. Gracias, al contrario, pues qué caso este de Veracruz, ¿no? Demasiada opacidad, demasiada por goteo la información, las órdenes de aprehensión libradas el 3 de abril, nos vinimos a enterar hace un par de días, el gobierno de Veracruz no confirma, hay como una especie de fango y de lodo alrededor de este caso, Marilena. Así es, mira, nosotros creemos que hay un gran cinismo por parte tanto del gobernador, del secretario de Seguridad Pública y del fiscal. Todo lo que nos han contestado a causa en común en las cartas que yo les he enviado, pues parece que gobiernan otro estado que no es Veracruz, ¿no? El gobernador nos contesta que en Veracruz se vive en estado de derecho, que no habrá impunidad, que será implacable con respecto al caso de los porquis, y sin embargo nos venimos enterando entre ayer y hoy por los medios de comunicación, no por el fiscal, que las órdenes de aprehensión se giraron el día 3. Entonces hablé el día de hoy con el papá de Dafne y me dice que no le permitieron a su abogado ver el expediente, que no sabe en qué juzgado está, que no sabe el número de consignación, y que la orden que le dio el fiscal a la fiscal Lagunes, que es la que lleva el caso, es que no le iba a permitir verlo hasta que el papá le aceptara una llamada, ya sea a él o a la fiscal. Pero eso está totalmente fuera de la ley, ¿no? O sea, ¿dónde está eso en la ley? Y lo peor es que además ya se enteró el papá de la víctima que estos presuntos violadores pusieron un amparo el día 8. Eso quiere decir que a ellos sí les avisaron y a la víctima no. Fíjate, María Elena, ayer hablé con uno de los padres fuera del aire por teléfono de los padres de los presuntos violadores y me decían que ellos no tenían idea de que se había presentado órdenes de aprehensión contra los muchachos. Mintió, evidentemente. Mintió, evidentemente, porque ya por lo menos tenemos conocimiento de un amparo. Entonces, evidentemente mintió, ¿no? Entonces, entre lo que mienten los familiares de estos muchachos, entre lo que miente el fiscal, o sea, realmente se ha hecho un escándalo que hubiera sido innecesario, porque esto se ha denunciado desde mayo del año pasado, están los testimoniales de las amigas de Dafne, está el testimonial, por supuesto, de ella, las periciales, los exámenes psicológicos de ella. Con eso pudieron haber consignado y hubieran empezado el proceso, ¿no? Y sin embargo, no lo hicieron. Además, les dan oportunidad a ellos de irse. Desde luego, en Veracruz no deben de estar. Entonces, nuestra exigencia ahora es que la Policía Federal sea quien los busque, aunque jurídicamente no podría ser así porque es un delito del fuero común. No, sin embargo, nosotros decimos, bueno, al final, también es delincuencia organizada, porque se sumaron cuatro chavos a hacerle daño a una menor de edad. Además, el fiscal, al parecer, solamente giró tres órdenes de aprehensión, contra el cuarto no gira orden de aprehensión, y si bien los tres primeros sí la violaron, el cuarto estuvo presente. Entonces, por coparticipación también debería de haber estado girada la orden de aprehensión, y además no solamente es violación, también es privación ilegal de la libertad. Además, lo que nos dicen es que las órdenes de aprehensión son por pederastia y no por violación, que en el Código Penal de Veracruz alcanzan una penalidad mucho menor al delito de violación. Así es, además tenemos ese problema, que seguramente el abogado de Dafne lo va a impugnar, pero aquí la gravedad es el cinismo con el que se maneja el gobernador, de simplemente ignorar a la familia, mandar todo por filtraciones a los medios de comunicación, y que el abogado no pueda ver el expediente, ya hoy en la noche volvió a ir el abogado, y entonces le dijeron que mañana tal vez a las 11 de la mañana. ¿Qué se puede hacer ante esta gran parte de cinismo, impunidad, corrupción? ¿Qué se puede hacer, Marielena? Mira, este caso lo que escenifica es lo que sufren las víctimas en el estado de Veracruz, porque este es un caso que el papá lo hizo mediático porque no tenía respuesta a la autoridad, pero que no es el único caso. Hay miles de casos en el estado de Veracruz, y sumas los asesinatos a periodistas, las desapariciones de jóvenes, los secuestros que han ido en aumento en los últimos días, y además las violaciones. O sea, todo esto lo que hace ver es el gran sufrimiento de la sociedad en Veracruz, y que no tenemos un resultado. Entonces, el siguiente paso, por supuesto, que es acudir a las autoridades federales, como lo hicimos en el caso de los jóvenes de Tierra Blanca. No, que al final llega la autoridad federal, llega a Campa, ellos empiezan a investigar con la Policía Federal, detienen a Conde y detienen a los otros policías. Y es ahí donde se empiezan a dar los primeros resultados. Pues ojalá que haya respuesta, Marielena, y nos mantenemos en contacto para ver qué pasa mañana con el acceso al expediente por parte del abogado de la víctima. Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias. A ti. Gracias, buenas noches.